En Quito se registran a diario decenas de delitos y contravenciones de tránsito. Pensando en brindar a los ciudadanos de la capital mayores facilidades para resolver de forma rápida y oportuna este tipo de casos, el Consejo de la Judicatura inaugura en esta ciudad una unidad judicial de tránsito con servicio de flagrancia. A esta dependencia se trasladaron los 17 juzgados de tránsito que funcionaban en el edificio Pichincha y las unidades de contravenciones de La Delicia y La Concepción. Los juzgados antiguos eran juzgados pensados desde un sistema mucho más burocrático. Ahora pensamos en las facilidades al usuario. Solo por poner un ejemplo, los tiempos de juzgamiento en un juzgado antiguo podían llegar en temas flagrantes de tránsito hasta 20 horas. Ahora lo que podemos y esperamos que esta nueva unidad presente como servicio a la ciudadanía es juzgamientos de 4 a 6 horas en temas flagrantes. En la nueva unidad, ubicada en las calles Pradera y Diego de Almagro, trabajan coordinadamente 19 jueces y juezas, personal de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General del Estado, 12 agentes metropolitanos de tránsito y 6 del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional. Esto evita que los usuarios se trasladen de un lugar a otro para realizar sus trámites. Todos los servicios que se requieren para el correcto funcionamiento de tránsito en la ciudad están integrados e incorporados en un solo edificio que cuenta con todas las facilidades para que se desempeñen estas tareas. Por eso podemos afirmar que el servicio del juzgamiento de las contravenciones y de las infracciones de tránsito tiene a partir de esta fecha un cambio radical en la ciudad de Quito. El edificio de 10 pisos cuenta con counters de atención al público, una cómoda sala de espera con sistema de turnos, nueve salas de audiencia equipadas para promover la oralidad y una zona de aseguramiento transitorio. Gracias al nuevo modelo de gestión, los jueces trabajan con un pool de ayudantes judiciales que dan mayor agilidad a los trámites. Los quiteños ya son testigos de este cambio en la justicia. La unidad de tránsito ha tenido un cambio avanzado, en el sentido de que las instalaciones están mucho más bien ubicadas, más ágiles en cuanto a la infraestructura como al personal. La atención es muy buena, ha mejorado. Era un espacio muy pequeño, igual casi nadie sabía, no tenía conocimientos de nada, le mandaban de un lado a otro, así peloteando de todos lados, pero ahora ya directamente nos mandaron al lugar donde era, donde el abogado que tiene nuestro caso y fue súper, súper rápido. Está más cómodo, hay mucho espacio para los clientes, usuarios que vienen a esta unidad y la atención también está un poco más rápida. Personal capacitado, agilidad y comodidad es lo que encuentra la ciudadanía en esta moderna dependencia. La incorporación de la modalidad de flagrancia no sólo optimiza el servicio, sino que permite luchar contra la impunidad con el debido proceso y brindando un servicio integrado a los usuarios. Gracias por ver el video.